¡Ayotzinapa! 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 Ayotzinapa es una guerra de imágenes entre los selfies de Peña Nieto y sus fans y la foto del estudiante degollado al que le sacaron los ojos. Una guerra de imágenes entre los señores del cielo y los cienframundos de los basureros. Ayotzinapa, para mí, es un síntoma. Es el síntoma de la emergencia de un estado genocida y totalitario. Es aquel estado que, a través de la desaparición forzada, de la represión, produce el miedo y la ruptura de los vínculos entre los ciudadanos en el tejido social. Ayotzinapa produjo una desambiguación conceptual. Se hablaba de que México estaba en un estado fallido, que era un estado ausente, que era un estado débil. A partir de que elementos de la policía y, presuntamente, el ejército, utilizan la tecnología de la desaparición forzada de personas, Ayotzinapa le pone nombre a lo que estamos viviendo y ese nombre es un estado de excepción, en el cual se puso en suspenso el estado de derecho y se evidencia la ruptura del contrato social, contrato que rompió el estado. Ayotzinapa es un acontecimiento que expresa la incorporación de lo abyecto y lo intolerable como hábito, como forma de vida, como técnica y como instrumento de gestión política. Ayotzinapa no solo nos muestra que están desaparecidos 43 jóvenes estudiantes, Ayotzinapa nos muestra que está desaparecido el estado de derecho, están desaparecidas las instituciones, está desaparecido el país y todo lo que buscamos en un basurero tendríamos que reconstruirlo desde la sociedad civil. Ayotzinapa es impunidad y remite a esta práctica de la desaparición forzada que ha tenido lugar durante mucho tiempo en México, donde estamos viviendo los resultados de una declaración de guerra absurda hecha durante el gobierno de Calderón al narcotráfico y al crimen organizado. En este tiempo ha habido miles de desaparecidos, muchos de los cuales son jóvenes o más jóvenes o tan jóvenes que los jóvenes de Ayotzinapa. Ayotzinapa representa la cumbre de la corrupción, de la deslegitimación del estado, de la caída de las instituciones y significa también que fracasamos como nación y que tenemos que ponernos a trabajar para cambiar este país. Ayotzinapa significa que en México en los albores del nuevo milenio se ha implantado un arcoestado, un estado criminal que no respeta los derechos humanos ni ningún código moral y por lo tanto es un estado ilegítimo. Ayotzinapa es tu rostro, es el mío, es el de nosotros. Lo que queda como vestigio del caso Ayotzinapa, más allá de las opiniones lugubres de los políticos apoyando a los familiares, son seres humanos desaparecidos, cuerpos ausentes, ojos cegados, voces sepultadas. La violencia como estrategia política de invisibilidad social. Ayotzinapa es la expresión salvaje de la impunidad del estado y de un caciquismo histórico que sin ningún miramiento se ha aliado al narcotráfico y sin piedad ha asesinado a estudiantes y a toda oposición. Ayotzinapa es desestructuración del sistema político y empoderamiento de los poderes fácticos en las diferentes regiones y localidades. Ayotzinapa y Tlatlaya son dos ejemplos muy claros del olvido del pasado de este país en donde tendríamos que rescatar el inicio de la revolución mexicana porque el pueblo se levanta, no nada más los líderes sino el pueblo porque se levanta y el 68. Es importante retomarlo para asumir nueva organización, nuevas opciones de búsqueda y no olvidar el pasado, es inmediato. Ayotzinapa constituye también un símbolo y como todos los símbolos tienen significaciones múltiples. No solo la fusión oprobiosa entre la autoridad y el narcotráfico, sino también el desprecio, el desinterés por la educación en un régimen al que solo interesan los negocios. Maestros rurales excluidos, marginados y asesinados. Pero hay otra significación también en este símbolo, que probablemente tenga la potencia de permitirnos superar la incertidumbre y el duelo en el que nos encontramos. Los estudiantes de Ayotzinapa nos muestran la dignidad, la conciencia y el sentido de la educación como forma de renovar, de replantear la posibilidad de la sociedad en un contexto de incertidumbre como el nuestro. Ya no son solamente nuestros estudiantes, sino que desde ahora constituyen también el símbolo de ser nuestros maestros. ¡Gracias, sciences,ющibia!